En mi segundo intento voy a ser mejor No consigo vivir si no es contigo Ay amiga, cuántas tonterías he hecho por culpa de mi soledad ¿Por qué me tuvo que pasar? ¿Por qué yo me tuve que enamorar de ese desgraciado? Y sin tener el valor de decirte que te traicioné Pasé por encima de tu amistad, de tu cariño Ay Dios, y si lo que dice la comamba es verdad Yo no siento que me late nada Pero y si estoy embarazada de Lenin Y voy a ser Tú, viejita Ingracia, desde donde quiera que estés Por favor habla con San Onofre Que me manden una luz Un ángel Necesito un ángel Escuché a los perros ladrando, gente hablando Por eso fue que me paré de la cama ¿Qué está pasando aquí? Nada, Berenice Estaba afuera y uno de los perros se soltó Se me vino encima y yo me enredé con algo que estaba ahí en el jardín No sé, creo que de una manguera Total que me caí, me golpeé y bueno, me caí en el agua Pero pudo haberse matado, señor Ignacio Bueno, pero gracias a Dios eso no pasó Y gracias también a que apareció mi... Mi ángel Salvador y... Me sacó del agua porque... Valeria es así como... Como un ángel Ana Ana Valeria Tampoco es así, no exagere Bueno, será mejor que le busque una ropa para que no se resfríe Aquí el señor Trujillo dejó unas cosas y están aquí mismo en una casa Ya ven Vete, vete Antes que Berenice me deje, por favor, no me compliquen la vida Te lo ruego Todo lo contrario, Valeria Todo lo contrario Yo quiero hacerte la vida Bonita Feliz Sin nervios ¿Por qué está tan angustiada, Valeria? Dime, ¿por qué? Aquí tiene el señor Ignacio Se cambia y me deja esa ropa para yo mandarla a la tintorería mañana temprano Gracias, Berenice Tú siempre estás diligente Bueno, yo me cambio y luego me voy Pero eso sí, antes Déjame decirte, Valeria, que paso por ti mañana Te voy a invitar a almorzar De alguna manera tengo que agradecerte que me hayas salvado la vida, ¿o no? Mañana Pero es que mañana... No, no, Sinpero Sinpero Por el permiso no te preocupes Yo hablo con Imperio y no va a haber ningún problema Es una cita, Valeria ¿Qué pasa? Y su papá grandote como es él Casi que se me cae encima por culpa de una sombrilla Bueno, no, fue culpa del viento Y él se tropezó, entonces me cayó un poquitico de arena en los ojos Y me ardían Y él como está loco de remate sin conocerme Me agarró y me cargó y me llevó al agua Y que para echarme un poquito de agua en la cara, ¿qué tal? Ay, yo cuando abrí esos ojos Y le vi los ojos de azules Mucho gusto Soy Juan Torpe Morella Es una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida Mi hija, mi hija Papá Hola Juan Morella, ¿qué haces aquí? Bueno, lo que pasa es que yo pensé que si Tú venías para la playa con un bebé Lo mejor era traer una sombrilla Mucho gusto Juan Torpe Morella ¡Epa! Dale esos buenos días, viejito Viejito El carburador de Lulú, ¿eh? Te moca de una bromita Ay, ¿qué fue? ¿Amanecimos en el árbol? Pésimo Anoche tuve que hacer una carrera Pero con la llorona en pleno Mira, esa mujer No se quería bajar el carro Y lloraba Y lloraba Y lloraba Y lloraba Y perdí toda la noche Me levanté Porque tengo que hacer una mudanza Para redondear Porque lo que es Lo que es esta pintadita aquí Lo que hace uno para acá Escúchame bien Va a llegar el día Muy pronto En que yo compre una casa bien grande Para ti Y para Daniel Y no tengas que salir a estar trabajando Con ese taxi Tú vas a ver No, ay, si es verdad Que usted se mete lobo ¿Venga, ven? Venga, ya No, yo mantenido jamás Y mucho menos voy a abandonar a mi Lulú Tú sabes que yo soy un hombre fiel No, no, yo estoy hablando en serio, viejo No, 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 no Estoy hablando en serio, ¿verdad? Bueno, pero, ¿y qué? ¿Esa casa va a ser, qué? ¿Puro macho? O es que ya te... Ya te reglaste con la embustera Mire, yo te lo dije Yo te lo dije A mí no hay cilindrada femenina Que se me escape Entonces ¿Valeó la pena? Vale Vale Y vale Mucho la pena Bueno, viejo De verdad, gracias a ti por el consejo Y... Y... Esa mujer me tiene haciendo locura, papá Mire, hoy De hecho nos vamos a encontrar esta tarde En un café Y vamos a ponerlos juntos Y las pomas sobre lo nuestro Meta, croche Meta, croche Porque si no se le rompe la caja Y agarre duro ese volante Porque lo que veo Eso debe ser una curva peligrosísima Así es, así es Escúchame, por primera vez Siento que tengo frente a una mujer Que me da ganas de vivir Y lo voy a hacer No voy a dejar ir a Ana Valeria Que me duele el alma Y ya no... Concibo Vivir si no es contigo Juan, ¿tú no te cansas de perseguirme? Es que yo no te estoy persiguiendo Te lo juro, en serio Si estoy aquí en culpa es una casualidad Pero lo que pasa es que yo ayer estaba Recordando esta playa Y aquí fue donde nos conocimos Por eso vine Juan, vamos a hacer una cosa Mejor dame a César No vaya a ser que por tu culpa Le caiga arena en los ojos Ah, ¿por mi culpa? Ah, no, no, no No puede ser que tú todavía me saques eso Ah, por eso es que estamos como estamos Alana, tú sabes perfectamente Que la culpa de eso la tuvo fue el viento Ay, para ti todo lo que tú haces Tiene una explicación, ¿no? Alejandra, por favor Mira el sol Mira el mar Por favor, relájate ¿Qué? Vamos a pasar un día tranquilos Con el hijo aquí en la playa ¿Será que se puede? Mira, César Ahorita en la playa Pero más adelante tu mamá y yo Te vamos a llevar para la Gran Sabana Ya vas a ver Que, que, que Y que lo piquen los mosquitos Que agarre un mal sereno Juan, tú estás loco Tú nunca vas a madurar Cuando tú estés dispuesta A enseñarme Mira Como tu mamá se empeña En pelear aquí en la playa Con el resto del mundo Tú y yo nos vamos a echar un bañito ¿Ok? Sí Tu primer año de playa Esa Me da Juan, que es un bebé No, no, lleve para allá Tranquila Que le estamos a tu copa Venga Venga Juan 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 Juan, dame el bebé Uy, el taxista con el mando de Amari Debe estar por llegar Así que termino de comer muy rapidísimo Mi cena se lleva puntual Ajá Me voy, me voy Lenny Acompaña a la cachorra Y la ayudas con el bolso Pero bueno, mami Yo estoy comiendo Ya va A ver, toma ¿Cuál es la torre? Bueno, no, sí Ya ves Espérate Que ella te va a esperar Tranquilo Ay, Dios mío Me duele la cabeza Oye, nena ¿Eh? Espérame Permiso Señora, yo sé que usted quiere hablar conmigo Pero yo... No, no, no No te preocupes Ya sé lo que pasó en mi casa Y aprecio mucho lo que hiciste Ignacio es una persona a la que yo quiero mucho Te mostraste valor Y a mí me gusta el valor Bueno, señora Después de un buen susto, ¿no? Porque yo... Ya, muchacha Y que...